Muchas gracias, un saludo a la comunidad. El día de hoy estamos realizando esta charla sobre emprendimiento cultural. Estamos realizando una jornada sobre sensibilización de costos, administración financiera, formulación y evaluación de proyectos en emprendimiento cultural, en la cual tenemos la oportunidad de que esa capacitación es por parte de Secretaría de Cultura Departamental, con su profesional de apoyo, en el cual tenemos invitados a la comunidad presidentes de junta, tenemos personeros de colegios, tenemos representantes de mesas de víctimas, representantes de población vulnerable. Tenemos muchas personas que realmente pueden aprovechar estas capacitaciones para encaminar así sus proyectos de vida en emprendimiento cultural. Aquí la idea es que las personas que toman esta iniciativa van a tener una percepción diferente y poder implementar proyectos culturales a futuro que se pueden incluir, traer para acá, para la casa. Así es, William. Más que todo, esta jornada sirve para que ellos vean esta oportunidad, pues para que realmente sea tangible para ellos, para que puedan aprovechar este tipo de jornadas, este tipo de sensibilizaciones. Igual pues la Casa de la Cultura y la Dirección de Cultura, Turismo y Educación va a estar trayendo programas o actividades reforzando el tema de los gestores culturales y los líderes del municipio de Villa del Rosario. En estos momentos, a propósito de este tema, ¿qué se está dictando en estos momentos y qué capacitaciones hay abiertas, prescripciones, que venga la gente aquí a averiguar? Por ahora tenemos abierta la convocatoria para esta gente que es líder, que es gestor cultural, que de pronto no tienen ese reconocimiento en sus barrios, pero que gracias a estas iniciativas se les va a dar ese reconocimiento, ese mérito por parte de la Administración Municipal. ¿Qué deben hacer? Dirigirse a la Casa de la Cultura o a la oficina de la Bagatela, dirigenciar un formato, dejar copia de su documento de identidad y estar pendientes para el día del inicio de las capacitaciones. En cuanto a temas de cursos que se están dictando en estos momentos, capacitaciones para los niños. Bueno, venimos de finalizar las vacaciones recreativas, cursos como tal, pues de momento no estamos manejando. Si tenemos en las escuelas de formación, nuevamente les comunico, les hago extensiva la invitación, tenemos teatro, música, danzas, artes plásticas y literatura. Y Dios mediante, a partir de agosto vamos a tener taller de circo y magia y vamos a tener audiovisuales. ¿Todavía están las inscripciones abiertas? Todavía tenemos inscripciones, tenemos para los niños a partir de los 7 años en adelante, para toda la comunidad en general.